Sobre las olas, llueve, trueno, reviento. José Manuel Trujillo, el Yuco Flow, fluye en un mar de adversidades y mantiene a flote el nombre de México y de su pueblo en competencias internacionales. Este es el playa Revolcadero, aquí es mi oficina, todas las mañanas aquí surfeo. Todo lo que es punta diamante, todo depende de cómo esté el oleaje. Quisimos descubrir cómo es que este joven sencillo de Acapulco remontó corrientes y se convirtió en una figura del surfismo mexicano. Su casa es sencilla, es orgullo de su pueblo Tres Palos Guerrero, sin vista al mar o el glamour de las playas de Acapulco que está a 40 minutos de distancia. ¿Cómo están? Buenos días, la señora Vicky Sala. Hola, ¿qué tal? Hay mucho talento aquí, nada más que el apoyo es escaso de parte de la familia. La sala es estantería de logros, trofeos, recuerdos. Yo hacía playera, conseguía prestado y ya iba buscando, pues, si eran 20 del gasto, yo buscaba 10, pedía con las autoridades. Y es que la gran victoria de Victoria, valga la redundancia, es este hijo que tenía algo y cuyo algo a los 14 años ya lo tenían los periódicos locales como un fenómeno. Hacía un torneo de ruedas en Guatabrejo y gané un caracol. Ay, a ver, tóxica. Él decía, fíjate, te di 3 mil pesos y un juzguita, te dio un caracol. Es que caracol. Es poco lo de la jubilación, pero pues ahí le echamos un poquito y nos cooperamos entre nosotros y le echamos las ganas. Para que él también, pues, no cortarle sus fuerzas, que hasta la fecha las tiene. Nos muestra su cuarto y sus primeras tablas. Cuenta que la compró a mitades con un amigo. Que fue un día de trabajo en el restaurante de mi mamá, de las propinas. Juntamos 150, 150 y compramos la tabla. Sin el equipo adecuado, su espíritu compensó la carencia. Tomaba a diario estas calles. La tabla bajo el brazo. Y a esperar en el paradero la pecera o combi que lo dejara bordar con todo y esta. Y aquí soñó, ser grande. Es una sensación muy padre. ¿Por qué? Porque estás conectado con la naturaleza. Entrar al mar te olvida de todo. Cuando haces algo que esto es lo mío, surfear, yo amo este deporte. Siento una sensación muy bonita. Llega casi todos los días con sus cuatrimotos, desde Tres Palos, a rentar equipo para sacar dinero para competir. Y ya trato de estar vendiendo mis tablas, vendiendo playeras, o sea, lo que caiga para poder juntar e ir al evento. Si no, pedir prestado. Una moneda al aire, ganar el torneo, regresar y pagar lo que pedí. Esa es todavía la lucha. A pesar de haber sido campeón nacional o que figurara en una película de Hollywood. Para él, uno de sus grandes logros. Aquí está. Yuko Flow de Tres Palos para el Mundo. Salimos surfeando. Desgraciadamente el tiburón nos come a ver. Y cada mañana, de solo de sombra, llega a la playa. Saluda y se alista para encontrar nuevas y mejores corrientes. Busca trucos, sumergirse. Dominar estas olas guerrerenses o enormes tubos de mares que conoció sin el apoyo de ninguna institución o fondo de gobierno. Solo, sin el equipo adecuado, pero con el talento sobrado como para navegar contra toda corriente. La imagen es la más elocuente. Este hombre que sortea las olas, nada contra corriente y sí, ha remontado su realidad. Para mí Yuko es el triqui acapulqueño. Yuko, el muchacho de un pueblo llamado Tres Palos que venció un destino que pintaba gris. Como ocurre aquí, en los barrios olvidados, en el México que lucha por salir adelante cada día. Eso es un reportaje que yo necesito. Y mira, estás en mi cuarto. Soñar no cuesta nada. Nada es imposible en la vida. Las cosas se dan solitas cuando el talento sobra, las ganas sobran, la fe sobra. ¡Gracias!